Tiburones, esto suena hacia el mérito, compadre. Vente al Iván y entra en el ritmo y sabor. Ya se lo sabe, pariente. Seguimos aguardando. Nosotros somos terreno de la calle de Negrito, tolizando el chastán, viejo. Ya se lo sabe. A ver, que le toco para Iván. Oigan, oigan, oigan. Esos terrenos. Un seco nos dice. Un prosciento mejor con Mariano. Un beso es un beso. Un beso, un beso, un beso. ¡Adiós, oigan! ¡Y eso sí, sí! Un beso, un beso, un beso, otra balanza, una muchacha. Me tomé mi trago y así una princesa pasó a mi lado. La veré con ganas, con esa carita de papá. Ella me piró. ¡Oh, sí! Ella me pasó. ¡Oh, no! Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ, tu su música seguida, quise grabarla para la pista. Y cuando empezó a bailar, ella era el librón. De la noche se va a bajar. Ahí está el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No, padre, sigue, sigue. No, padre, sigue, sigue. No, padre, sigue, sigue. ¡Bailamos! 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 La chica que estaba mejor. Bailamos tres copias y un corrido. Gozamos, luego nos estamos. Odenamos las vidas y conversamos. ¡Chinmungu! Ella preguntó. Yo le dije no. Me quise el anillo. Lo guardé desde el bolsillo. Vieron desparado y me dijo. ¡Bailamos! 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 Me quedé plasmado y enseguida se la llevó de mi lado. ¡Oh, my God! ¡Qué tiburón! ¡Qué haciendo la música con terreno norte! ¡Bailamos! ¡Bailamos! Ahí está el tiburón, el tiburón. Ahí está el tiburón, el tiburón. Se la llevó de mi lado. Se la llevó de mi lado. El tiburón, el tiburón. No, pare sigue, sigue. No, pare sigue, sigue. No, pare sigue, sigue. ¿Qué tal para el barrio? ¡Qué arriba ha salido el fuego! ¡Qué arriba! Vamos a bailar Siguiente la pista Es un movimiento Que me pones así Para recordar Los pinchos de movilidad Subale a su radio Para en oriquita Bailamos Chuta de pichón Lero, lero, lero Si chico como yo Con más de bonito Ya no quisiera Que me pones tarde Al chico de pichón Quieres un celeste Que condeja el cuece Está muy mojona Patria Paloma Sáñate tu venta Quieres un ejido Pollo de banqueros Cuéntame mi hijita Un saludo Con mucho cariño Para tu tata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!